Hola, mi nombre es Joana y soy la coordinadora de traducciones de español de la Biblioteca Pública de San Francisco. Como saben, la biblioteca está cerrada actualmente al público de acuerdo con la orden de San Francisco de quedarse en casa. Durante este periodo los invitamos a disfrutar de la biblioteca desde su casa, explorando nuestros recursos digitales gratuitos que incluyen libros y audolibros digitales, transmisión de películas, clases y mucho más. Si vives en San Francisco y no tienes una tarjeta bibliotecaria, no hay problema. Envía un correo electrónico a sfpl.org y estableceremos una cuenta para ti. Ten en cuenta que todos nuestros buzones para dejar libros están cerradas. Entonces, si tienes libros en casa, por favor guárdalos hasta que abramos de nuevo. No te preocupes, la Biblioteca Pública de San Francisco está libre de multas, por ende no tendrás cargos. Y si tienes libros en reserva, ten por seguro que te van a estar esperando cuando reanudemos nuestras operaciones. Hasta entonces, espéranos que tú y tus seres queridos estén a salvo y seguros. Por favor visítanos en línea en sfpl.org. Mira nuestra programación virtual, incluyendo nuestras horas de cuentos. La Biblioteca Pública de San Francisco ha existido por 141 años y ha sobrevivido grandes terremotos, incendios y otras catástrofes. Superaremos esto juntos.